Gloria a Dios, el tema de hoy es pensando diferente y yo sé que los que hemos llegado acá y algunos que me están viendo posiblemente en este momento está pasando por situaciones que sus pensamientos se concentran en pensar en enfermedades, en problemas, en dificultades en traiciones, en dolor, en sufrimiento, no sé cuál y cuando tú te pones un traje, te pones un vestido lindo aunque eso hace parecer que todo está normal acá en la mente muchas veces el enemigo está robándonos la paz y Dios quiere que nosotros renovemos nuestra mente y para renovar nuestra mente tenemos que pensar diferente dice Filipenses, este verso no va a aparecer en la pantalla capítulo 4 verso 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar todo pensamiento alejado de estos principios debemos debemos nosotros saber que tenemos que cambiar y pensar diferente he conocido personas con muchos años cargando en su mente y en su corazón el dolor y al igual que los que son de campo saben que los caminos los caminos trillados por donde camina el ganado o por donde las personas pasan mientras haya tráfico en ellas ese camino siempre va a permanecer para que ese camino desaparezca debe de saber debe de haber eliminarse el paso por él hay pensamientos y meditaba yo esto hay pensamientos que nosotros mismos los traficamos constantemente y solo en eso pensamos y solo eso repetimos y solo eso mismo rumiamos y vamos a usar un concepto un poco un poco más naturalista y obviamente eso hace que un estímulo de pensamiento un estímulo a través de lo que entra por nuestros sentidos nos va a traer un pensamiento y la acción de nosotros estar pensando constantemente va a crear una convicción y esa convicción nos va a llevar a una acción por eso que muchas veces las personas no entendemos que estamos muchas veces atados en una atadura de pecado porque constantemente estamos rumiando aquello que nos lleva al pecado quiero en este día traerles a un pasaje que se encuentra en el libro de Abacuc y vamos a hablar de Abacuc ustedes saben que hemos estado hablando del sometimiento y ahora al hablar de pensar diferentes porque es difícil cambiar de actitud y someternos cuando nuestros pensamientos van de acuerdo a nuestra voluntad y no a la de Dios cuando nuestros pensamientos van de acuerdo a la voluntad nuestra y no tal vez aquello que Dios quiere y yo decía la vez pasada de que las personas muchas veces nos es más fácil someternos y obedecer a Dios cuando las cosas nos favorecen verdad pero que difícil era obedecer a Dios cuando las cosas pareciesen que nos nos obedecen y que es lo primero que llega a nosotros el pensamiento dice eso no me conviene pero hablábamos de un concepto de la sumisión y decíamos que la sumisión era una una condición en la cual las personas voluntariamente aceptan estar bajo una autoridad pero si mi pensamiento está establecido y está traído en un área muchas veces aunque Dios nos mande a hacer algo diferente no nos queremos someter ¿cuánto recuerdan una caricatura no los jovencitos sino los más mayores que llamaba Mafalda era una jovencita así mero 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 este ¿cómo dijera? chispa que se le ocurrían muchas cosas y encontré una caricatura de ella de hace muchos años pero me acordaba un poco de ello y la amiguita le dice a ella la gente le dice te odiará por predicar la verdad ya que la verdad duele y la gente quiere seguir en su mundo de mentira luego termina diciéndole pero no tengas miedo Dios está contigo esta verdad duele amén pero el propósito de esta verdad es que cambie nuestra manera de pensar ahora las circunstancias muchas veces nos han hecho nos han influenciado para nosotros seguir con un concepto de cristianos muchas veces o incluso en el caso del que está en el pecado con una justificación para no cambiar su manera de pensar porque se aferra a lo que ella piensa a lo que ella cree y dice aquí Habacuc en el capítulo 1 verso del 1 al 4 la profecía que vio el profeta Habacuc hasta cuando Jehová clamaré y no me oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad por cuanto el impío acede al justo por eso sale torcida la justicia mirad es la respuesta entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis quiero decirle que este este pasaje que aquí habla el profeta él estaba viviendo el pueblo estaba viviendo una situación muy difícil y es que judá estaba practicando se había corrompido y el profeta viene concentrado viendo el mal y le llama la atención porque Dios no hacía nada por castigar aquellos que estaban mal pero algo interesante sucede cuando usted usted lee el libro es bien pequeño si usted lo lee es que él nunca trajo el mensaje de Dios al pueblo siempre fue con sus preguntas a Dios y aquí en este caso él dice viendo la circunstancia viene delante de Dios presentándole todo pero la parte más dura es en el verso 5 cuando la respuesta de Dios lejos de complacerle muchas veces dijo él aquí la medicina está peor que la enfermedad porque yo estoy viendo lo malo que está el pueblo como necesita cambiar su manera de pensar para corregir sus caminos y hacer la voluntad del padre pero ahora resulta que Dios dice que para corregirlos va a traer a los viles y malvados para que hagan juicio y es que muchas veces nosotros no entendemos la manera como Dios trabaja muchas veces no queremos entender que Dios nunca pierde el control que Dios siempre tiene el control y que nuestro pensamiento nosotros muchas veces no nos hace sentido muchos quizás llegaron o me están escuchando hoy y no le hace sentido lo que está pasando porque cuanto usted más fiel cree que está delante de Dios cuando usted cree que mejor está portándose con la familia o con alguien usted pareciese que ve que todas las cosas salen mal cuanto más usted busca de Dios pareciera que todo sale mal y no le hace sentido porque humanamente nosotros pensamos de una manera lógica y casi siempre nosotros nosotros no lo hacemos con fe sino que lo hacemos por vista y si pensamos por vista pues juzgamos las cosas por vista aquí el profeta está cuestionándose y algo interesante sucede cuántas veces usted se ha cuestionado porque las cosas son como son si o alguna vez ha dicho donde se encuentra Dios pareciera que Dios me ignora mi esposa y yo veníamos platicando esta mañana decíamos muchas veces las personas hacemos oraciones pero estamos en la tierra lo explico de esta manera estamos orando por algo de Dios del cielo pero lo estamos razonando con nuestros pensamientos acá en la tierra estamos orando por el enfermo pero pensando en cómo se cura esa enfermedad no creyendo en que Dios tiene el control por eso la fe es importante porque esa es la certeza de lo que se espera estar seguro y es la convicción de lo que no se ve decíamos los estímulos crean pensamientos los pensamientos crean convicciones las convicciones son las que me llevan una acción cuando yo tengo pensamientos de vista y no por fe obviamente me cuesta creer muchas veces es tiempo que hay un cambio de pensamiento de nuestra manera de pensar pero pensar no por lo que otros digan porque déjeme decirle las nuevas promociones de producto lo que quiere que usted cambie de pensamiento si ya no consume este producto consuma este los movimientos políticos quieren que cambie de pensamiento ya no apoye esta ideología apoye esta las 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 diferentes agendas con respecto a la familia ya no quieren que pensemos de una manera entonces nos van a decir qué pensar y cómo pensar de esta manera todo el movimiento la lucha es para que nosotros cambiemos de pensamiento que es lo que hace diferente a alguien que no conoce de Dios a los que lo conocemos que ya nosotros sabemos quién es el que gobierna nuestros pensamientos pero es difícil creerle a Dios cuando nos vamos por vista a Bacú que estaba por vista pero el pueblo se está portando mal y es una descripción de todo lo que estaba pasando y no vas a hacer nada ha visto los hermanos cuando alguien los hermanos están portando mal y decía el otro mami papi haz algo mira mi hermano está portando mal pareciera que Abacú que estaba en esa condición verdad y Dios dice si yo me voy a encargar pero la forma que escogió no es la que Abacú quería entonces hay algunas cosas que yo quiero compartir con usted cuántos de aquí creemos que los pensamientos que tenemos deben de ser cambiados wow digo wow porque hay pensamientos de bien pero también algunos tenemos pensamientos de mal cuando usted saludaba a su hermano que pensó ni conozco a este este ni me habla me hubieran puesto otro yo lo sé que es lo que usted pensó pero eso que usted piensa si honra a Dios pues entonces mantengámoslo pero si es un pensamiento incluso pequeños juicios que hacemos al hermano como amo a este hermano pero como necesita cambiar a este hermano si el punto es si vamos a hacer ese cambio posiblemente tú Dios tú eres el canal que debes usar para ayudar a este hermano para que mejore si y así vamos a tener muchos pensamientos de juicio usted me está viendo y está pensando tiene pensamientos sobre mí a dónde va a atarrizar el pastor que es lo que quiere le habrán contado mi vida no nadie me ha contado nada al contrario me siento privilegiado que un día tan especial de un año más de vida Dios me tenga aquí compartiendo la palabra con ustedes porque muchos muchos más jóvenes piensan como viejos se alimentan como viejos caminan como viejos y no es ningún insulto a todos los que somos mayores aquí es que si tú conoces de Dios tienes que pensar como un hijo de Dios y si tú no conoces de Dios este es el día para que adopte no yo quiero pensar diferente porque siempre tengo que estar pensando en las chelas o en las victorias como como en cierto país que que van de victoria en victoria no y no le estoy mintiendo es una 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 experiencia de la vida real la persona que estaba predicando decía hermano usted tiene que aferrarse al señor y ir de victoria en victoria pero donde estaba la bebida oficial se llama victoria era una clase de cerveza así que decir que fuera de victoria en victoria pues como que era una señal mero doble sentido o sea era jocoso pero es una verdad los cristianos tenemos que pensar diferente ahora hay algunas cosas que aprendemos acá miren es bien interesante porque vamos a ver abacuc aunque juzgaba esto y quería que Dios obrara y al principio pareciera que no entendía él termina con una oración muy especial cuando llega a la conclusión cuando su mente cambia y dice no verdaderamente yo tengo que pensar diferente pero algunos de nosotros tenemos que pensar diferente pero no lo queremos aceptar porque pareciese que nos atrae los resultados de hacer lo que hacemos con lo que pensamos hoy pero Dios quiere hacer algo diferente y sabe lo interesante le decía a uno de los jóvenes hoy que muchas veces nosotros creemos que mientras yo haga lo que la Biblia dice yo estoy correcto póngame atención hasta que me haga un juicio el detalle es que muchas veces yo hago lo que la Biblia dice pero lo hago de la manera incorrecta tenemos que cambiar por ejemplo la Biblia me puede enseñar aquí un principio una verdad de lo que Dios no aprueba si pero también me instruye como yo puedo ahora con una mente como cristiano ir y ayudar a corregir o hacer los cambios en la persona pero yo puedo agarrar el principio y decir bueno la Biblia dice que ¿verdad? tiene dice tiene ¿cómo se llama? te presentas del altar y ahí recuerda que tienes algo con tu hermano ve con él a solas ¿verdad? el detalle es que eso lo dice la Biblia y yo lo puedo hacer pero el detalle es que ¿cómo lo voy a hacer cuando llego allá? ¿verdad? o puede decir bueno ha pecado alguien entre ustedes ustedes que son espirituales restaúrenlo como ha sido hombre puedo ir donde la persona que peca pero ¿cómo lo hago? entonces por un lado estoy haciendo lo que Dios manda pero por otro lado estoy haciendo de la manera que Dios no lo aprueba ¿si? los novios dice bueno yo sé que si oro por este hombre que todavía no te conoce se va a convertir y este va a ser el hombre de mi vida el que ore para que se convierta pareciese que dice la Biblia el detalle es que también dice que no hay comunión entre luz y tiniebla ve la cosa muchas veces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar traes las ofrendas traigo los diezmos traigo le doy al Señor pero ¿con qué pensamiento? esperando que todo lo que doy dice de repente no veo los resultados no veo que se multiplica digo yo estaba dando ¿por qué? dicen que Dios prospera pero Dios multiplica pero lejos de multiplicarse a mi se me está estoy perdiendo muchas veces Dios está trabajando con nosotros entonces recuerda miren si te encuentras en una condición difícil como la de Habacuc y te preguntas ¿por qué? yo quiero que este día en lo que nos queda meditemos en cómo cambiar nuestra manera de pensar y nos vamos a ir primeramente al libro de Proverbios capítulo 21 verso 1 lo primero que usted piense que está acá y me está viendo es siempre pensemos que Dios siempre tiene el control punto Dios siempre tiene el control dice el libro de Proverbios 21 como lo repartimiento de las aguas así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina pregunta cuando nosotros nos sometemos a una autoridad que no la consideramos buena o una autoridad mala pareciese que nosotros decimos esta autoridad está mala no voy a obedecer por lo tanto yo voy a hacer lo que yo pienso en ese momento estoy dudando que Dios tiene el control Dios siempre tiene el control yo conozco personas que se han han escapado de la zona de autoridad porque creen que esa autoridad es injusta y hay que buscar nuestra propia manera de hacer la justicia esta semana hablaba con un joven que conocí hace muchos años y le contaba esto a mi esposa que el joven me dijo mis padres no tenían la sabiduría para instruirme en la etapa crítica que yo viví cuando yo crecí comencé a pensar diferente influenciado obviamente por diferentes enseñanzas y ejemplos que había visto y tomé la decisión de dejar mi casa cuando yo dejé la casa para no estar bajo una mala autoridad yo creí que Dios iba a respaldar lo que yo iba a hacer y ahora me testificaba como destruyó su vida como cayó en vicios y las consecuencias que está viviendo mi pregunta fue después que tú abandonaste esa autoridad siguiendo tus propios pensamientos no no sentiste la necesidad de volver como dijo pródigo a tu casa me dijo mi orgullo nunca me dejó mi madre venía llorando y me buscaba y me decía hijo vuelve a casa cuando me encontraba abandonado en los vicios en la destrucción pero decía no porque allá está papá y porque tú no me respaldaste ni me apoyaste cuando él me corregía me decía lo que me decía ahora lo reconoce ahora se da cuenta que Dios siempre tiene el control a pesar de aquellas autoridades a las que nos sometemos se equivocan esposa quizá la ayuda idónea el sacerdote de casa no está dando la talla hoy Dios tiene el control no se van a cambiar las cosas porque tú salgas huyendo y digas ¿sabe qué? creo que me voy a metir del barco porque el matrimonio es así todo mundo llega la boda estamos en el muelle el barco está ahí nos montamos nos subimos todo el mundo celebra los balones vuelan todo el mundo aplaude cuando comenzamos a navegar por la vida en el matrimonio pero en esa euforia en esa alegría y en esos deseos que muchas veces entorpecen al que está infatuado se nos olvida se nos olvida meter al barco aquello que nos va a servir a la hora de la tormenta en medio del mar tenemos que cambiar nuestra manera de pensar Dios tiene el control hombres lo mismo hijos lo mismo líderes lo mismo Dios tiene el control Dios no suelta el control porque alguien se equivoca yo sé que muchos padres le hemos fallado a nuestros hijos no espere pastor los hijos me han fallado a mi espérese no espere que el hijo sea más maduro que el padre ese no es el orden de Dios si obviamente los discípulos lo aman tanto a uno que lo aguantan pero se sobreentiende que el que más ha cambiado sus pensamientos de acuerdo a esa palabra es aquel al que Dios ha puesto en autoridad para dirigir para administrar para poder instruir a otros tenemos que pensar diferente no lo que pasa que como quieren que yo haga esto si esto y esto déjeme decir Dios tiene el control usted no suelte el lugar la responsabilidad que Dios le ha dado Dios tiene el control yo decía la vez pasada los errores suyos no justifican los míos yo le voy a entregar cuentas a Dios por los míos Abacuc estaba viendo la maldad la desobediencia y la historia es bien interesante porque habían dos generaciones de monarcas que habían de alguna manera seguido ciertas instituciones pero el pueblo después que ellos mueren regresan a sus viejos caminos ¿por qué? porque hicieron algo pero sus pensamientos nunca cambiaron y se permanecieron en el Señor y este era el resultado y Dios obra así que si Dios tiene el control piense si Dios tiene el control posiblemente usted está pasando por una lucha por una tormenta por una dificultad ahora me va a decir pastor si Dios tiene el control porque estoy pasando la situación que estoy pasando ¿verdad que es una pregunta lógica? ¿si? quizás algunas veces nosotros digamos si cree que Dios puede cambiar las circunstancias claro que puede pero muchas veces como él tiene el control detrás de esa circunstancia Dios va a tomar sus como se va va a hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que él quiere no nos quitemos esto de mente Dios sigue teniendo el control segundo que quiero tocar no sé antes decirle hay un escritor dijo esto y tome nota porque me pareció muy interesante su nombre es Jerry Bridge y él dijo esto Dios Dios nunca perderá ninguna acción nunca perdón Dios nunca permitirá ninguna acción contra ti que no esté de acuerdo con su voluntad para ti y su voluntad usted sabe que siempre el bien los planes de Dios siempre para bien para nuestro bien no pensemos que Dios va a permitir que una acción que nosotros es mala contra nosotros Dios perdió el control no Dios sabe solamente que dice que no permite no como dice Dios no pone caras que no podemos llevar si nos permite pasar por ello es porque Dios sabe que podemos podemos con la ayuda de él pero tenemos que pensar con fe ahora libro de romanos capítulo 8 verso 28 29 dice acá y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el premogénito entre muchos hermanos reconoce que Dios puede usar las fallas de otros para tu bien y para su gloria aunque ahora no te haga sentido a Abacuc no le hacía sentido Dios estaba trabajando con la manera de pensar de él yo le doy gracias a Dios por aquellos que han permanecido fieles a Dios porque muchas veces nosotros no queremos reconocer estamos imagínese usted cuántas personas hay atadas en este momento en vicios en pecados y posiblemente los que están acá o me están viendo están atados porque Dios quiere que usted entregue su vida a él y sus pensamientos van a ser renovados Pablo habla de la renovación de la mente y al principio hablábamos de filipenses donde habla de las cosas en que tenemos que pensar pero muchos estamos más pensando en lo que Dios no honra ni agrada pero si es lo que a nosotros nos gusta y alimentamos eso hay muchos pecados de orden sexual que la gran lucha es que la mente graba y lo que graba luego lo trae y lo retroalimenta y luego la persona lo que está en la mente y en el corazón como no se ve vive constantemente alimentando el pecado con el pensamiento y esto no me venga a decir usted que está súper espiritual y uno pasa por ello esto es una lucha constante que todos tenemos todos pasamos necesitamos pensar diferente cuando venga el ataque que podamos decirle señor yo te entrego esto y hacer lo que tenemos que hacer yo no me tengo que probar que he vencido el vicio de beber y yendo a estar en un lugar donde se expende donde se da el alcohol yo no puedo decir ya superé esta área que me tentaba porque ahora soy un hijo de Dios y me expongo también tiene tenemos la mente de Cristo tenemos que tener la sabiduría tenemos que pensar diferentes mientras Dios va en el proceso de nuestra santificación que vamos dando pasos y pasos y pasos tenemos que entender que hay formas de como nosotros negarnos muchas veces queremos renunciar al pecado pero seguimos alimentando y pensando como pecadores no es que no me puedo alejar de los amigos estos son amigos desde la infancia si pero este amigo de la infancia te va a acompañar al infierno el pastor dijo una mala palabra menciona infierno es que ya no se quiere mencionar esto en las iglesias que existe un infierno que establecido está para el hombre que muere una vez y después que hay un juicio y el juicio es la premiación o castigo de nuestros hechos y acciones y nuestros hechos y acciones van a ser producto de la convicción que adquirimos por lo que pensamos si tú crees que no es pecado y te han hecho creer que el sexo antes del matrimonio Dios lo aprueba that's wrong se llama pecado pero no solamente es pecado estás de alguna manera llevando maldición a tus generaciones porque empezamos mal se enojó el pastor pensemos diferentes para ser bendecidos si estás seguro que esta persona es la que Dios tiene para ti hey estamos listos casémoslo no tengo para gastar ahí tenemos la carpa y aquí hay un montón de hermanos que cuántos colaboran para celebrar vos acá no hay excusas pensemos diferente para glorificar a Dios y para ser bendecidos mami toma nota todas las boas que van a leer dice lo vuelvo a repetir dice romanos 8.28.29 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que conoció también los presionó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea primogénito entre sus hermanos tercera cosa que tenemos que pensar no importa que difícil sea la circunstancia que estás viviendo para Dios no va nada imposible no hay demasiado tu problema no es demasiado como para que Dios no pueda obrar mi condición es demasiada como para que Dios no me pueda usar el servirle a Dios no hay plan de retiro para servirle a Dios mientras podamos aunque hacen una silla de ruedas aunque me saquen a solear por lo menos conseguimos poder si no tenemos excusas jóvenes guapos guapas parejas jóvenes no me venga a decir usted que Dios no puede usarle poderosamente predicando enseñando ministrando aconsejando a otros y por qué no lo hacemos pensemos diferente los que acaban de tener hijos que están bien ahí como que tienen regalo nuevo lo disfrutas verdad que si Lorena vea que disfrutas tu bebé si no se imagina el gozo que da yo se que muchos lo han experimentado pero si usted no lo ha experimentado usted ser el instrumento que Dios use para que las almas se conviertan y usted dice wow Dios me dio el consejo para que este matrimonio se restaure y gloria a Dios esta persona estaba perdida en el mundo perdida en los pecados y ahora Dios me usó pude de alguna manera acercarme a él traerle el mensaje muchas veces traemos el mensaje pero de la manera que Dios quiere porque en última instancia el Espíritu Santo obra nosotros somos instrumentos no perdonamos pecados nosotros pero no no tenga temor líderes que están ahí pensando verdad como el enamorado con la rosita y me quiere no me quiere me quiere no me quiere Dios te quiere haciendo la obra de él ya deja de ser eso para saber si es la voluntad me quiere no me quiere me quiere no me quiere me quiere no me quiere tú lo hiciste verdad ah no ok para probar la voluntad de Dios agravan la florcita esa con un montón de pétalos y lo iban quitando y según lo que salía sabían si era o no la voluntad de Dios no ya Dios nos dice que es lo que tenemos que hacer no hay nada imposible si usted tenía temores pongámoslos a manos del Señor así que dice dice 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar pastores que usted no sabe lo que es diferente dice que cambiamos la manera de pensar pero mire que cuando yo estoy junto a la persona que amo como yo me abstengo de picar pues bañen con agua helada haga lo que tenga que hacer pero cambiemos nuestra manera de pensar que honremos a Dios si usted está decidido hacer la voluntad de Dios crea lo que como iglesia somos un cuerpo y estamos en el negocio no solamente traer el mensaje del evangelio al que no conoce sino en ayudar bendecir y restaurar aquellos matrimonios si ya están o lo que sea créanlo que hacemos la cabuda ahí va quien ya si tuvimos vestido para un maniquí no va a tener vestido para una novia que quiere pensar diferente y hacer la voluntad de Dios como si o no somos una familia no hay imposibles así que aunque las cosas salgan mal créanlo Dios tiene el control libro de Efesios capítulo 5 verso 20 démosle siempre gracias a Dios a pesar de que las circunstancias sean malas a pesar de que las autoridades no fallan a pesar de que las cosas se vean imposibles que haya siempre gratitud en nosotros Efesios capítulo 5 verso 20 dice dando siempre gracias por todo al Dios y Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pensemos diferente gracias Señor porque no me enferme wow ahora hay que tengo que pagar gracias Señor porque estoy enfermo déjeme decirle muchas enfermedades Dios las usa para bendición nuestra y para honra de él las enfermedades si algunos cogeran porque si no pudieran coger a saber donde fueran meterse algunos tenemos problemas de vista porque que tremendos éramos con nuestros ojos hay veces que suceden estas cosas pero dice que Dios no nos va a dar una atención más de lo que podamos sino que lo que dice que le demos gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo pensemos diferente porque es que siempre somos teguristas siempre solo le damos gracias a Dios cuando las cosas salen bien si vamos a seguir la lógica le tengo que dar gracias a Dios por un año más viejo verdad que no no pero no tengo opción este es un viaje sin retorno si pero al contrario ahora resulta que Dios bueno si Dios me da tantos años de vida tengo que acelerar más para aprovechar el tiempo redimiendo el tiempo cuánto tiempo te la has pasado sentado desaprovechando la manera que Dios quiere que haga para bendecirte y no vamos a poder regresar el tiempo cuántos estudiantes por no accesar a la universidad cuando deben luego cuando regresan se da cuenta que hay una nueva generación que tomó la primogenitura los estudiantes saben esto si tú no buscas becas inmediatamente que te gradúas dice no la próxima y cuando llega dice no ahora es para esta generación son las becas para usted se alcanza aquí hay estudiantes que saben eso si empezaste una carrera dale si veniste a Cristo a pesar de la tormenta que te parezca imposible dale Dios tiene el control de nuestra vida de nuestros días los tiene contados pero mientras estemos en esta tierra aprovechemos al máximo pensemos diferente la próxima vez que alguien lo vea mal no piense mal de la persona pensemos diferente cuando le haga una mala cara o le tome una mala actitud pobrecito hermano que le estará pasando porque andará tan amargado porque amará esa actitud tan así no decir y este quien se cree y rápido nos recordamos y yo le he dado esto le he hecho esto esto y esto y esto y comenzamos a sacarle toda la lista de los favores dados no si lo hicimos para Dios hagámoslo como para Dios y no como para los hombres por lo tanto pensemos diferente y vamos a tener menos problemas para someternos a la autoridad y obedecer a Dios que cumpleaños más lindo Libra de Bacuc capítulo 3 verso 17 al 19 mire hermano pongamos nuestra confianza siempre en nuestro Dios yo le agradezco que usted me ame pero no ponga la confianza en mi póngale en Dios él es fiel pongamos siempre la mirada y la confianza en Dios ama a su esposo que bueno eso dice la Biblia pero no puede poner al esposo en primer lugar que Dios ya metí el problema con el esposo me amas si te amo pero no más que a mi Dios a mi un día me entregaron y mi esposa en público dijo yo a ese hombre que Dios me dio con mi esposo se lo he entregado a él digo Señor haz con él como tú quieras entreguele a su esposo entreguele a su esposa entreguele a sus hijos pensemos diferente porque perdemos tanto la paz preocupado por las cosas que están fuera de nuestro control y nos paralizamos y no hacemos nada por las que podemos tomar control porque Dios porque Dios nos dio una manera de pensar correcta ahí estamos entretenidos preocupados por lo que no podemos controlar pero estamos estáticos en lo que depende de nosotros es lo que si podemos no solamente podemos que Dios nos instruye que lo hagamos disculpenme el lenguaje un poco coloquial peleando por tonteritas los matrimonios los líderes los hermanos pensemos diferente la próxima vez que lo vean mal no le pido que lo vaya a abrazar posiblemente déjele que le pase la pero ore créalo Dios posiblemente o está probando el carácter de aquel o está probando el tuyo tengo unas sonrisas acá dijo Habacuc al final después de todo cuando vio que estaba quejándose por la maldad de todos si viene delante de Dios a preguntarle Señor haz algo que pasó y Dios dice si lo voy a hacer pero sabes que voy a usar a los biles a los malvados y ellos van a hacer esto y a esto yo tengo el control no te metas y porque a ellos y no a mi porque mi negocio no propone de esto si Dios tiene el control y que si el Señor te quiere llevar a la quiebra para que de esa manera doble rodilla el Señor tú me hiciste un llamado yo me negué a él porque me metí a los negocios otros no estoy diciendo que deje su negocio pero Dios lo puede hacer si Dios te ha hecho un llamado Dios te ha dado la unción la palabra te ha dado un ministerio Dios puede perfectamente en su autoridad decirle lo que tengo para ti es mejor que esto porque esto aquí perece aquí se queda pero lo que yo tengo para ti es vida eterna y muchos van a ser alcanzados por lo que tú vas a hacer mi hermano algunos saben que un tiempo teníamos un negocio y no me di cuenta ni en qué momento tuve que dejarlo todo porque Dios fue empujando 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 yo no estoy haciendo esto aquí porque verdaderamente lo pensé y dije voy a dejarlo todo para servirle al Señor es que me cayó así de repente las personas me preguntan mire y usted todavía tiene el negocio y yo digo de hace tiempo lo dejé yo le doy gracias porque de una más Dios provee pero créalo no hay cosa más linda cada vez que yo me reúno con ustedes que yo aprendo de ustedes que ustedes me bendicen cuando yo me bendicen es cuando escucho los testimonios de los que está haciendo su vida cuando yo veo la fidelidad de ustedes y como Dios los está usando esa es una bendición imagínense eso no se compra con dinero eso solamente viene de parte de Dios mi hermano si usted está acá déjeme decirle mira que Abacuc al final él viene ya ha cambiado su manera de pensar él termina con esto en el verso 17 y el 19 del capítulo 3 dice él aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas de los corrales con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová el Señor es mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar póngase de pie pueblo que me ve hermanos que están en otras naciones otras ciudades tú que quizás estás siendo bombardeado por diferentes filosofías y enseñanzas para que pienses diferente pero ese pensamiento diferente le sonra a Dios y va en contra del plan de Dios fortalecen el Señor si tú no le conoces recibele hoy busca una iglesia piensa diferente para pensar diferente tienes que creer diferente y para creer diferente tienes que primeramente arrepentirte venir a los pies de Cristo y comenzar a ser instruido en la palabra de la verdad que es la palabra del Señor Dios les bendiga donde quiera que estén somos Centro Cristiano Internacional estamos para servirles Aleluya ahí donde estás ¿dónde estás? 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 Gracias por ver el video.